Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro, CPEBAN, Estudia y Trabaja, Educación de Calidad, Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Yacurrumi, la naturaleza en tus manos, te atendemos todos los días. El congresista Lucinda Vázquez Vela se alineó con el fujimorismo y con los grandes intereses económicos, señaló el expresidente del Freside San Martín, Francisco Grandes Torres, fue luego que la representante de la región San Martín votara en favor del desmembramiento de la SUNEDU que quedará en manos de negociantes de la educación, señaló. Irresponsables arrojan residuos hospitalarios por el Girón Santa María a media cuadra de la Comisaría, Ministerio Público en el Distrito de la Banda de Chilcayo. Personal de la Municipalidad Distrital procedió a retirar jeringas usadas y agujas sin protección y notificaron a farmacia de dónde habrían salido los desperdicios peligrosos. Eco Guerrero señala que retomaron la siembra de plantones en óvalos de Trapoto Morales y la Banda de Chilcayo. Volverán a sembrar en el óvalo del periodista, cuyas plantas fueron destruidas durante el paro convocado por el Fresides. Luis Ramírez Flores, regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que el proyecto de ejecución de agua potable Cachiacu II es una novela sin fin. Está seguro que no será culminado el presente año, indicó. Coordinadora Anticorrupción del Distrito de Trapoto denuncia presuntas irregularidades en selección de personal de salud en Ojes bajo mayo. No se prioriza meritocracia y tiempo de experiencia que se solicita son mínimos, indicó Percy Marín. Presidente del Frente Cívico de San Martín mostró su malestar debido al desinterés de los alcaldes de Trapoto y Morales. Nuevamente no asistieron a reunión técnica sobre el mega proyecto de agua y desagüe. Concha Acústica será refaccionada y a fines de este mes de mayo será habilitada y puesta a disposición de la población. Director de la Institución Educativa, el custodio García Ramírez, espera que el gobierno regional construya el techo de su loza deportiva. Punto principal de vacunación contra la COVID-19 para la primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Funciona en el Centro de Salud de la Urbanización 9 de Abril. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro, CPEBAN, Estudia y Trabaja, Educación de Calidad, Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Yaku Rumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. La Cooperativa del Oriente por el Día de la Madre sortea un fin de semana para dos en Puma Rinri Amazon Lodge. Además, un tratamiento integral de belleza y un paquete de atención ginecológica. Si estás al día en tus créditos y aportaciones hasta el día del sorteo, ya participas. Hablemos. Cooperativa del Oriente. Porque hablando, se entiende la gente. La Cooperativa. Sorteo 6 de Mayo.